¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Prince of Persia, The Lost Throne. Chicos, seguimos donde lo habíamos dejado aquí con nuestro protagonista, que no es el príncipe, o sea que está bastante curioso, en este juego que la verdad que me está gustando mucho y continuamos aquí en esta ciudad tan extraña en la que pasan cosas y obteremos poderes y tenemos que ir avanzando, muy parecido a Hollow Knight. Vamos a darle caña y disfrutad del vídeo. ¡Aumenta ligeramente la salud máxima! Muy bien. Bueno, espera un momento. Gente, aquí estoy viendo que hay cositas, ¿vale? Refugio, viaje rápido. Vale, vale, vale. Es un viaje rapidiño. Esa mierda era un viaje rápido. Vale, ahora entiendo. ¡Ahora entiendo! Hola, amigo. Arthaban. Sargon. Varan vio a los guardias de Anahita y fue tras ellos. Yo no puedo continuar. En este lugar, el tiempo fluche de forma distinta. La mente me juega malas pasadas. No puedo distinguir lo real de lo imaginario. Arthaban. Gracias por ser sincero conmigo. No me rindo aún. Estoy dispuesto a servir hasta exhalar mi último aliento. Al fin y al cabo, si las lealtades de Anahita han cambiado, me temo que necesitarás un compañero de entrenamiento. ¡Uh! Vamos allá. Calentemos un poco y repasemos los conceptos básicos. Otra vez los conceptos. La práctica. Ponte en posición. ¡Ah! Muy bien. El último ataque empujará a tu oponente y la cadena termina. A corto alcance. El barrido funciona muy bien contra enemigos, pequeño. Vale. Vale. Un enemigo que está en el aire no podrá contraatacar hasta que vuelva a pisar el suelo. Es perfecto para detener a enemigos ágiles. Recuerda que avanzarás un poco con cada ataque. Si quieres mantener la distancia, el barrido te permitirá mantener la pos... Vale. Esto no se ajusta a tu estilo, pero algunas situaciones... Sí, sí. Hmm. Vale. Gente, los voy a hacer, ¿eh? Así aprendo un poco. Que me va a venir bien. ¿Recuerdas lo que te dije sobre lanzar un enemigo que...? Vamos a usarlos para golpear. Venga, muy bien. Una advertencia. Si usas el mismo ataque ascendente dos veces seguidas, su eficacia disminuye. Puedes usar un ataque ascendente en una cadena terrestre, pero asegúrate. Vale. Sigue atacando para mantener... Pasemos al deslizamiento. Esto ya lo hago varias veces. Ahora vamos a combinarlo todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Oh, este no lo sabía, gente. Debes variar los ataques ascendentes. Entendido. Vale. Ataques aéreos. Pasemos a una de tus... Siempre lo estoy. Conoces las combinaciones aéreas. Vale. Ok. No podrás... No podrás... Vale. De forma alternativa... Puedes... Es una nueva forma... Interesante. A ver... Perdón. Perdón. Bueno, pero esto me da un poco igual, ¿eh? Esta es muy valiosa. Pues te permite ahorrar tiempo... O lanzar a tu enemigo. Si lo prefieres... Esta me gusta más. Y si desciendo deprisa, puedo seguir atacándolo antes de que logre ponerse en pie. Pero tú... Vale. Tampoco hay tantos ataques cargados. Sargon. El haz así como... Estos... Puedes... Los... Mírate. Haz... Ahora justo en tremor. ¿Has visto? Es lo... Y si no se rompen... También puedes... He practicado una técnica. A ver... Perfecto. Con el entrenador. Vale. Reacción de enemigos. Ninguno a hacer, por ejemplo. Mis golpes les hacen retroceder. Pero pesan demasiado. Exacto. Y lo que debes estar atento. ¿Hay enemigos aún peores? Que no muestren signos de dolor. No significa que no puedas herir. Y ten cuidado con lo que deseas. Una cosa más. Algunos pueden bloquear el siguiente ataque e interrumpir la cadena. Un guerrero que no es el objeto esquivar. Un guerrero que no es el objeto esquivo. Un guerrero que no es el objeto esquivo. Un guerrero que no es el objeto esquivo. Nada, amigo. El último golpe de una combi... Hacia atrás. A ver... ¡Suscríbete al canal! Este es más difícil, ¿eh? Mientras encadenas ataques Un bloqueo es la mejor defensa Vale, el bloqueo es movimientos avanzados Aprende a volver al combate y mantener la presión ofensiva Vale, vamos a hacer todo, he dicho Ya sabes que el momento después Vale, que sí Este es chungo, ¿eh? ¡Ve! ¡Ve! Podría hacer esto el día Venga, vamos Atacar por la espalda también tiene sus ventas Este sí lo suelo hacer, gente Ten cuidado con los enemigos Solo si pueden Puedes dar una patada mientras sprintas Y entrar a... Bueno, esto ya lo hemos hecho también El bloqueo Es el que más me interesa Tartaban Estate atento Algunos movimientos ofrecen mejores oportunidades Tartaban Tartaban Pocos enemigos pueden... En realidad, los llamo contra... Lo que tú digas. Desearía poder bloquear cualquier ataque. Sabes que eso es imposible. Por suerte, tus sentidos están agudizados. Vale, haría que perder, gente. No tengo nada de esto, pero el pico de Atra este está guay. A ver... Que sí, que sí. No tengo nada de esto. Más arriesgadas como bloquear, intenta detener... No tengo nada de esto. No tengo nada de esto. ¿Qué es lo que me Uyó? Solo había que bloquear, gente Es un tutorial de bloqueo y ya está Romper defensas Muy bien Buen trabajo Ya conoces todos los puntos básicos Si aprendes nuevos movimientos Tal vez podamos averiguar juntos Cómo usarlos ¡Eh! 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 Onda de Guayu De Guayu, iba a decir ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo sube arriba, gente? Me alegro de verte ¡Mar narrative! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué vende? ¿Qué vende esta? Pétalo del árbol de no sé qué Pétalo de la mítica flor del árbol de no sé cuántos Aumenta el número de amuletos que puedes llevar Jerjes, antigua moneda Reduce ligeramente el daño del efecto veneno Mejoras Vale, gente Opción adicional, sin duda Eficacia de la poción Reduce ligeramente el daño del veneno Jerjes Bienvenido Estos amuletos son... En Persépolis hay magos Que elaboran medicinas Los del monte Caff poseen habilidades superiores Cuanto más tiempo Permanezca el monte Caff Atrapado en es más olvidado Vale, que sí Lo que tú quieras ¿Qué hay por aquí? Vale, no sé qué tengo que hacer aquí Eh, no, 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 no Me da asquito esto Gracias a ti Vale, no hay nada aquí. ¿Dónde estoy, gente? Esto no sé qué puedo hacer ahí. No sé qué puedo hacer. Gente, esto me recuerda al Hollow Knight totalmente. No, no, hombre, no. 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 No, hombre. Oh, qué asco. El plataformeo, gente. Vale, 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 vale. O sea, hemos abierto aquí pasadizos sin más. Otro de los hombres de Ardashir. ¿Sargon? ¿Cómo? Estás vivo. Ha pasado tanto tiempo. ¿Qué? Pero si llegaste anoche. Una noche que ha durado 30. ¿30 años? Este lugar es una cárcel. No hay escapatoria. ¿Dónde están tus compañeros? Perdidos en la ciudadela. El cautiverio eterno los hizo enloquecer. No hay alternativa. Mi insignia. Mis compañeros... Que sí, bueno. Me da la insignia. Compañeros perdidos. Misión secundaria. Objeto clave adquirido. Nohan era de la mano derecha de Ardashir. Un estratega respetado y de renombre. Pero prefería mantenerse al margen del campo de batalla y bla, bla, bla. Ok. Puzzle. Mola. Mola. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ups. Eh. Con uno de vida te diré yo. No sabía qué iba a hacer. Intentar de nuevo. Intentar de nuevo. Bueno. Gente. Intentar de nuevo. Yo no me rindo. Ya lo sabéis. Bad timing. Ostras, gente. De una leche me mata. ¡Es Rathna! ¡Es Rathna! Ups. Vale. Vale, 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 vale. 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 O lo hago perfecto, gente. Vale. Mierda. No. Objeto valioso adquirido Pétalo del árbol de Soma Recoge 4 para aumentar tu salud máxima ¡Ah! ¡Qué gusto! Y bueno chicos, pues nada, hasta aquí Lo dejamos ya, llevamos tiempo suficiente Espero que os haya gustado Si es así como siempre, dadle al like Y mañana nos vemos Con más ¡Chao! ¡Gracias!